Dejan de... Como digo, espérate que me estoy liando, cállate Dejan el juego Referencia 10 Ajuste de rango, rango similar Que luego me pega, dejan de el juego Que no lo vas a poder comprar ni en las torres de la play Ni en la Xbox, ni en Steam, ¿vale? Si sigo recomendándoles JT al día de hoy No lo puedes encontrar en ningún lado Si lo encuentras por 20€ has triunfado Voy a cogerme mi personaje main Con el que mejor se me da Que es este muchacho de aquí Luego yo lo que solía hacer era llevarme a Vegetta Que es muy pesado y a Freezer que es muy pesado Entonces este era el combo Que yo he utilizado en el online, me van a pegar No os esperéis que yo dé una paliza Porque no sé jugar No me acuerdo como habéis visto, hace mucho tiempo que no lo toco Vamos a probar también Cuánto tiempo tarda en encontrar una partida Imagino Una partida similar, ¿vale? A ver si encuentro algo, si veo que tarda mucho Pues hacemos un corte Estamos en 34,15 ¿Vale? De directo, 34,15 Yo seguramente Acabé comprando los DLC restantes ¿Vale? Los acabé comprando Más que nada porque Sé que no lo voy a tocar más Sé que el platino ya no lo puedo sacar Mira, dentro de lo que cabe No va a tardar tanto en encontrarte una partida online En el ya te digo Oliver y Benji puedes estar 20 minutos Y no te encuentres a una ¿Qué parís? ¿Japón? ¡Manuel! ¡Ah, que me había peado con el Manolo! Es más fuerte que yo, está en más rango Entonces yo creo que ¿Te gustaría un juego estilo Junforo? ¿Al estilo Store o Fighter? Al estilo Store, obvio Pero para eso está el Kimetsu no Jaber Kimetsu no Jaber también deja bastante que desear Las cosas como son Preferiría un TenKage Entonces, claro, eso El juego ya no va a estar en las tiendas Ni en las stores En ningún lado Vale, me ha tardado un minuto en encontrar una partida Dentro de lo que cabe No está mal Vamos a mirar Voy a perder Me he dado una paliza Llevo sin jugar 200 milenios No se me da mal con Ichigo en su momento Pero voy a pillar Las cosas como son El juego realmente es hacer un combo Y tirar un Jutsu ¿No? Una técnica Combo Jutsu Combo Jutsu Es la más... Uy, te borro mucho, eh A ver Me he equivocado de botón Pero ha quedado... ¡No, broma, broma, broma! ¿Qué he hecho? No quería utilizar Vegetta Y yo, y yo, y yo ¡Está loco! Ay, ay, hay potas forman Super Saiyan Ay, ay, ay A ver ¡Hermano! Eh, escúchame ¿Cómo era para transformarme? Vale, aquí Ni me había acordado Ni me había acordado ni cómo me transformaba Ahora vamos con Freezer Freezer En ese sentido le he pegado por la cara No sé si le doy Yo creo que no, eh No le he dado Se está cubriendo Hostia, está en el feaísimo el Final Flash, eh Obviamente me van a pegar, eh ¿Esto está claro? ¿Esto funciona así? Quiero cambiar de personaje No me da ni tiempo Entonces, claro Este es cero juegos Yo, juegos online de pelea Normalmente Eh, depende qué juego es Pues te gusta verlo Pero a mí no me gusta jugar juegos online Sinceramente ¡Déjame ya! Escúchame, tan fuego en azul, eh ¡Azú! Tío, eh En azul mismo Oye, aquí estamos O pegamos A ver Esta vez le doy, ¿no? Se ha puesto verde, eh Super Saiyan Broly Claro, los jugadores de queda Tienen que ser los más viciados Eso también es verdad Y a los jugadores de queda No tienen que ser pringados Pringados soy yo Obviamente Mira el FPS Que mal va, eh Adiós Esto no te lo esperaba, eh No sé qué estoy haciendo, la verdad No sé qué A ver Mi main es este Déjame ya Sí, son los más viciados Los que ganan son los más frikis Eso está claro Si gano es un milagro ¿Dónde estoy? ¡Eh! Este, este era mi main, ¿vale? Con el que yo molestaba a todo el mundo Me ponías así Estoy muertísimo, ¿verdad? Ahí se venció ahí, chicos Entonces, este era Es que me he cortado ¡Estoy vivo! ¡Que es una mierda! El online Vale, pues este es el juego Obviamente los que quedan ahora Son los más frikis Te encuentran partidas rápidas Yo imagino que a día de hoy Te encuentran las partidas también Porque Hay más gente jugando Ya que el juego lo van a quitar ¿Revancha? ¿Quieres revancha? Te pego, eh ¿Quieres revancha? Pues en serio, amigo Pues en serio Pues en serio Que encuentran partidas online Porque habrá más gente jugando De lo normal Habrá más gente Que es normal Que haya más gente Porque tengan en cuenta eso Que a día de hoy El juego lo van a quitar Para siempre Entonces la gente estará Voy a echarle un vistazo Voy a recordarlo Buenos momentos No tengo fe en que saque Un Budoket en KG4 Eh The Humball Fighter Me parece un juego Que está entretenido de ver Pero me parece un malísimo juego Muy aburrido Vamos a ver Tú sabes que esa era de prueba Esta es la buena Esta es la buena Hacedme cazo Hacedme cazo que esta es la buena Hombre, si lo saca Sí, yo también pienso que Es que ¿Por qué no te hacen Lo que piden la comunidad? Te sacan lo que le dan Absolutamente la gana Esto es una cosa Que nunca voy a entender Si yo trabajase en la empresa Y fuera un jefe De la comanda Y me va a pegar Me va a pegar Eh Tú has visto el spam De la vida Vegetta, pégale ¿Cómo que es buena? ¿Cómo que es buena? ¿Cómo que es buena? ¡Sí, buenísimo! ¿Ahora qué, eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Bum, bum, bum! Para los reggaetoneros ¡Bum! No, no, broma, 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 broma ¿Cómo esquivo? Ah, sí Vegetta, ayúdame Vegetta Vegetta, pégale ¡Ande, Vegetta! Yo me quejamos, eh ¡Bum! Para el reggaetonero ¡Bum! Para el reggaetonero Se muere, eh Ah, ahora te muere Ah, te muere ¿Me puedo cubrir? Adiós, tonto ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! Quitaron el J-Star Sí, el J-Star La razón es que la quitamos Porque no van a renovar la licencia ¿Qué haces? Vegetta, pégale Vegetta, Vegetta Ayúdame ¡Grande, Vegetta! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum! ¡Dónde le he dado! ¡Aquí va! ¿Qué hace la alarma hasta ahora? ¡Pum, pum, pum! Vegetta, pégale Vegetta, Vegetta, ayúdame ¡Pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pas reggaetonero! ¡Ven, ven, ven! Menudo puñetazo Que me acabo de comer En toda la boca ¡Ven, ven, ven! Mira, yo también cargo ¿Quiere cargar? Yo cargo aquí, Mickey Amigo ¡Pankai! ¿Me puedo concentrar? He fallado, he fallado He fallado, he fallado, he fallado He fallado, he fallado, he fallado He fallado, he fallado He fallado muchísimo Pero tengo a Vegetta, Vegetta Vegetta, Vegetta Vegetta ¡Vegetta! Vegetta, ven Ayúdame, Vegetta, por favor ¡Grande, Vegetta! ¡Pum! ¡Pas los reggaetoneros! Me he equivocado, eh ¿Dónde estoy? Pegándole al aire Pues soy muy bueno A ver ¡Pum! Le he dado, eh Vegetta, ayúdame ¡Vegetta, ven, ven, ven! Vegetta, que no sé jugar Vegetta, que no sé jugar Estoy tocando todos los motores Porque no sé jugar Se ha enfadado, eh Ya está puesto a modo traje, ¿eh? ¡Pum! ¡Pas los reggaetoneros! Vegetta, ayúdame Vegetta, creo que lo malo De que me ayude A ver ¡Pum! ¡Pas los reggaetoneros! ¡Ve, ve, ve! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum! ¡Si le doy, soy el mejor del mundo, eh! ¡Esta! ¿No era malo? ¿Yo no era malo? ¡Pum! Perdón, perdón Se me ha pegado la tontería ¡Piu! ¿Cómo era? Es que me hace mucha gracia Me hace... ¡Pum! ¡He ganado! Púchame Yo sé que el tío se me ha quedado con ganas He hecho una revancha Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé perfectamente, ¿vale? No ¡Ah! Te he quedado con la gana ¡Ah! Soy un cobarde Soy un cobarde Yo lo sé que me hace mucho ¡Ah! 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 ¿Por qué?